No ten idea y aquí al parecer ya vamos a iniciar Y se me esté pulsado LT Que vendría siendo este Para disparar Empezando y acribillando a gente No quería hacerlo pero bueno Dispare y no pasa nada Parece que Pensé que iba a agarrar la A dar de palos Siempre ando buscando La B donde está la Y en el Xbox No sé por qué Creo que si era el Super Nintendo También no sé Pero bueno aquí ya le pegamos Y sigue pidiendo nombres No dice, no habla seguro Y Xbox aparece diciendo El logro es bloqueado Muchas gracias Mantén pulsado X para hackear Ok, estamos hackeando Mi tira chiva se unida No puedo seguir huyendo Ahora estoy escuchando una conversación A ver que nos da Empezando y tomando bebidas Energéticas, nada bueno ¿Por qué no lo puedo agarrar? 20 metros No hay nadie Parece que va a tener que ahorita por acá Si, prepara al B Al fin ya estoy conociendo el juego Les había puesto un video previo De esto y la verdad No sabía ningún comando De hecho salgo volando De un carro Pero es porque no sabía Los comandos Que se detallan conforme Vamos avanzando Aquí dice pulsa para Hmm Ok, básicamente Me marca que ahí hay un Poli Y no más Aquí me marca algo No, arriba No Pues creo que no hay mucho Que decir Nos vamos a regresar Con Con cual me regreso Aquí dice acceso Ah, aquí hay otra cámara Es lo mismo No, allá acá Ya está más Más habitado Esto parece como un tipo Hombre araña Pero con cámaras Ahora me tengo que tirar Esta de acá Luego con esta Había mirado otra Ah, me equivoqué Me regrese la misma Entonces vamos de nuevo Hombre araña De aquí para acá De acá para allá Y aquí vamos a Inspeccionar Ahí está el punto Ya sé que es ahí Pero vamos a ver Para caquear Ok, hay una habitación Escaleras Y vamos a hackear Este punto Probablemente Para que me haga acceso Ahí se ve Ok, vulnerabilidad detectada Y ya me puedo salir Me imagino Esta puerta no estaba abierta La abrí ahorita Yo al parecer Con la hackeada Recordemos que La nos vamos a cubrir Aunque en este momento Se está cubriendo Sin me ayuda Lo cual se lo agradezco Nos vamos a mover A ver si no No sé qué Ok, pulsa Y Cerca del componente De la creación Para cogerlo Ok, entonces Tomás que presionar Y Ah, es para tomar las cosas Porque hace un tanto lío Nomás dice Aprieta la Y Y agarra la mesita No, pulsa Y Para obtener Los recursos necesarios Que se encuentran Ubicados en el Mueble de madera Compuesto de pino Y abedul Me hicieron gastar Como 15 mililitros De saliva Ahora dice Mantén pulsado LV Para abrir El selector De armas LV es este ¿No? Vamos por acá arriba Y tenemos arma Mantén pulsado Ya lo hice Ahora este ¿Qué quieren que haga? Usa R Para seleccionar R Entonces ya está Pulse Y Ah, tenía que darle Y Y ahí lanzamos Y Empezamos otra vez Eso es para ¿Qué va a hacer? Ah, ya, ya vi Para que este tipo Se mueva ¿Lo neutralizamos O lo dejamos vivo? Ah, tendré que hacerlo Lo siento Sol Tipo Vengador Ok, ya Subimos por las escaleras Eléctricas Que están apagadas Si son, ¿no? Eléctricas Y ahí se ve Pero no funcionan Y llegamos al punto Vamos Ah, ¿ahora qué? Porque si es como agachadito Párate Bueno, no se quiso parar Ya llegué ¿Qué más tengo que hacer? No, 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 no A ver ¿Tendría que moverle algo aquí? No Ah, ahora porque tenía esa la cámara Me parece Subimos de nuevo Y llegué Y llegué Al punto Alcanzar Ya lo alcancé Ahí está No quería abrirse Y le estaba dando Para vencer Pero no lo hacía Puse la X Para detectar Posibles recompensas Se la quedó Ah, ya estoy Al parecer Acá como En una zona libre ¿No? Pero me preocupa Que está agachado Me van a pensar Que soy un ladrón Lo cual soy Pero no deben de saberlo A ver De pie De pie No sé No lo hace Pero bueno A ver Aquí está empezando A salir así Como si se fijan Lo que hace El ranking Te dicen Como que Lo más reciente Que tienen Problemas O se han viajado Hay cosas Hasta chistosas De lo que le dicen Por ejemplo Aquí Usa Enfermo del corazón Y tiene 18 mil dólares En su En su cuenta De banco Me parece O su capital Total Uf Aquí Hay muchos Puntos rojos Pero no sé Si no me deben de ver Me imagino que no Pero no entiendo Por qué Sigo Así como Como se dice Incuncleida Van a acabar la luz Ok Aquí necesito Escuchar Que están diciendo Para saber Que es lo que voy a hacer Ok En realidad El que la va a pagar Soy yo Pensé que lo iba a hacer Mi amigo Pero no Encuentra Y hackea Al guardia Aquí marca Y ahora Que voy a hacer Me temo Entrar por aquí Y que me vaya Que me vayan a A detener Ya lo hackeé Ok Este tipo Ya está hackeado Pero no creo Que va a entrar por ahí No debería ser Ya lo había hackeado ¿No? Ok Aquí se va a probar Mantén B Para abrir Lo que no entiendo Es porque sigo caminando Así agachado Debería de estar de pie A ver Lo aprieto aquí Recargar No se para Mantén Ya lo hice Para seleccionar armas Selecciono Esta Ah y la tomo La Y La Y Ya Ya lo tengo Provoca un apagón ¿Con qué lo va a apagar? ¿Con qué lo va a provocar? Me está marcando Que provoca un apagón Pero Pero exactamente Me imagino que debe Debe ser con el celular A ver Provoca un apagón Provoca un apagón Ok Aquí Ah aquí va a estar Con este Y O X El revés Apagón Y Se encienden Las luces Uff 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 Me está marcando Un carro a este lado Al parecer Si no mal Si no mal entiendo Y aquí estoy Ya puedo hacer esto Pero todavía no puedo Hackear a la gente Para obtener dinero Parece que todavía no puedo Ah ni me acordaba Que la policía Me iba Por mi Porque Mi gran amigo Le habló ¿Qué se estaba pensando El tipo? Dice No si Tú quédate aquí Yo le hablo a la policía Nomás que no te agarren No hay ningún problema Eres tan buen conductor Ok Aquí ya me marca Esto es más o menos La 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 Así que no lo brincamos Y a escapar Uff Ya casi me he estampado Lo bueno que ya me lo sé Si no mal recuerdo Puedo frenar con la B Y puedo frenar con Ahí Por querer frenar Y puedo frenar con El target del lado izquierdo Vamos a ir por acá Y aquí empezamos a acertillar Estas cosas Lo cual no tenía sentido Hacerla ahí Pero Me tengo que estar acostumbrando A lo que puedo Y no puedo hacer Uff Ahí Me equivoqué botón Saquemos acá No lo hice Fincamos por acá Tengo que salir de esta área Una vez que salga Ya la policía me deja perseguir Pero la acabo de arruinar Porque aquí había Una redada por mí Y aquí vienen ya La salvé El parecer a mejor Creo que todavía no puedo hacerlo yo Pero está Está como curada Para mí está curada No Nada de alto Sigue adelante Uff Soy bien Uff Por aquí Parkour No Ok Aquí todavía no me los Puedo hackear En un futuro Lo podría hacer con el celular Pero por este momento Tendría que ser un criminal Corriente Y robármelo a golpes Me está marcando Algo de la guantera Por aquí Vamos a escapar Uff Necesito hallar Semáforos Para que esta gente Se estampe Uff También hay unas cosas Como explosivas Pero creo que ahorita Yo todavía no las voy a poder hacer Uff Llegué uno Uff Es al X Es al X Le estoy dando El botón equivocado Siempre X Ahí se le di Se supone que funciona Si le doy al Al A Miraría lo que pasa Me voy a meter por acá La La peor forma De escapar de la policía Es metiéndote a los túneles Y es lo que estamos haciendo En este momento Mmm Traigo Traigo aquí pegado Así que voy a hacer Algo improvisto Y No esperaba con esto Y ahí viene este De acá Y ahí la ven Uy ya me tienen Uff No 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 es cierto Pues Vaya que estamos en problemas Seguimos escapando Ahí se quedó Ahí la policía entretenida Ese estaba contemplado Simplemente es para Aumentar el caos No crean que Choque Sin darme cuenta Ok Salimos por acá Corramos por aquí Aquí activamos Los semáforos Para que se estampen Y parece que al fin Me los voy a aludir Uff Estaba contemplado Estaba contemplado Las llamas también Estaban contempladas Y aquí Chilamos por acá Lo cambiamos por aquí Y nos frenamos aquí A ver si puedo A ver si puedo Escóndete 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 Al ver Todavía no lo puedo hacer Entonces Estaba seguro Que lo podía hacer No soy yo ¿Qué? ¿No puedo? Pensé que no iba a avanzar Hay una forma Hay una forma Yo sé que hay una forma Para Para esconderme Quizás Va a ser como una ¿Cómo se dice? Así Que lo van dando Como forma Van avanzando Y de aquí salgo ya Sí La verdad La verdad Yo he jugado Grand Theft Auto 5 Y saludirse a la policía Es como No sé Como jugar Fútbol con niños De 5 años Pero En este juego Eludir a la policía Es cosa seria Aquí al fin Lo logramos Después de que Como 300 Kilómetros Y 3 Tancas de gasolina Uff Estuvo cansado Así que tenemos Que relajarnos Nos parqueamos Y salimos Un ratito A agarrar aire Aquí va a marcar algo Me dice que lo robe Que seguro Pulsala para no sé qué La 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 Y le damos a ver